...que tú no tardes Cuando te miro bailando Tan muy hermosa con este baile Te visitas, te quietas, te arrojas Te hierves la sangre y me prendo profundo Por eso es que me caes tan suave Y tú no lo sabes, espera que bien Tú eres de luna en el cielo En el muerto rosa y adiento en mi ser Y tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas en una mujer Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas en una mujer Te visitas, te inquietas, te arrojas Te hierves la sangre y me prendo también Por eso es que me caes tan suave Si tú no lo sabes, entérate bien Entérate bien Te hierves la sangre y me prendo también